¿Cuál? Mujer cuando quiere, el hombre cuando puede Encuesta ¿Qué tan cierto es? La mayor, ¿verdad? Una gran mentira Y el resultado todavía puede votar ¿Pero tenemos resultado parcial o no? ¿No todavía? Ay, pero el equipo de dirección se pone tan... Nervioso No, en suspenso ¿Quieren mantener en suspenso? Usted todavía puede votar entonces El hombre cuando puede y la mujer cuando quiere ¿Qué tan cierto es? La mayor verdad o una gran mentira Responde usted en nuestra encuesta también Y háganos llegar sus testimonios Ya, se suban al panel Ahí está, Pamelita Leiva ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarte Ay, hijita, estoy tan contenta Que me invitan a esta sección a hablar del corazón Así que muy bien De que a nosotros nos encanta Porque además eres tan certera en algunos comentarios En algunos El otro que ha vivido diferentes tipos de experiencias De Pamela también Entonces ¡Uy! ¡Sanguichito de palta! No, 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 no Pero... ¿Y aquí hay gente de biofilla ahí? ¡Sí! ¡Saltó lejos el papi! Oye, me defiendeme Que no he sentado A la experta en esta materia también La psicóloga clínica especialista en sexualidad Nicole Cafati ¿Cómo estás Nicole? Qué gusto saludarte Muy bien, muchas gracias por la invitación Oye, qué buen tema Porque esto es como creencias populares O dichos populares Como que de repente Uno se los toma a pecho Y dice No, es verdad Y de repente No necesariamente O no parto contigo Nicole O sea, estoy 100% de acuerdo Creo que esta es uno de los tantos mitos De los que se habla en torno a la sexualidad A las parejas Tenemos tan poca información Yo tiendo a tratar de hablar de esto En mis redes sociales Porque casi nadie habla De lo que realmente pasa Detrás de estos mitos Y este es un gran mito Que no es real Para que lo vean Para que lo vean Ya, ¿el por qué? ¿Por qué? Porque uno ve en la consulta Que hoy día Está pasando todo lo contrario De hecho O sea, lo que más se ve ahora Son problemas en torno al deseo Y a hombres Que no tienen ganas De tener relaciones sexuales Y que son las mujeres Las que están empezando a decir Oye, queremos tener sexo Y están exigiendo un montón Y los hombres no saben qué hacer En esta dinámica De hecho Se desarrollan otros problemas Como la difusión eréctil Está pasando harto Estoy hablando principalmente En relaciones heterosexuales Eso sí, ¿eh? Ya Para aclarar Sí Oye Daniel, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, porque siempre dicen Y aquí pregunto Que efectivamente Cuando es Es tanta la presión Que empiezan problemas Extras Que te impiden finalmente Tener una relación sexual Y ahí doctora Usted puede meter la cuchara Porque científicamente También necesitamos su opinión Daniel, ¿por qué? Quiero decir dos cosas La primera Es que me parece fantástico Que digamos Esto habla de relaciones Solamente heterosexuales Por ahora Porque tenemos otro tema Que discutir Respecto a las relaciones No heterosexuales Que son diferentes Eso es súper importante Y me parece fantástico Que lo pongamos en el tema Y lo segundo Es que Claro que es un mito Un mito absoluto Estoy ¿Dónde está? Ahí está Súper de acuerdo Súper de acuerdo Qué bueno, qué bueno Súper de acuerdo Y me parece que Efectivamente El tema de la sexualidad Es un tabú tan grande Y tan lleno de fantasía Y tan lleno de cosas Que vemos en las redes Y cosas que nos dicen Que así tiene que ser Que sí, que no Que al final Terminamos prácticamente Respondiéndole al mito Más que respondiendo a la pareja O a nosotros mismos Yo recordaría Que la vida sexual Va ligada con la afectividad Y la afectividad Y la sexualidad Tienen que ver con el otro No necesariamente conmigo Porque tiene que ver conmigo Estoy hablando de Individualismo Bien Estoy súper de acuerdo Súper de acuerdo Súper de acuerdo Pregunta Llegó a través del WhatsApp ¿Existe una cantidad De encuentros íntimos Que se consideran normal? Porque siempre que uno Pasa periodos de sequía Con la pareja Los amigos dicen Que te puedes estar engañando O eso es verdad? Hay que regar la flor Me encanta esta pregunta Primero porque dice normal Odio la palabra normal ¿Qué normal? ¿Qué es normal? ¿Qué significa normal? ¿Qué está pasando Con esta sociedad Que necesita cuantificar todo? Yo creo que Ese es el principal problema En torno a la sexualidad Por lo menos chilena Que es que necesitamos Tener un número Que nos diga Cuál es nuestro valor En la dinámica sexual Así que dejemos de pensar Que un número va a decir Si tú vales más O vales menos No, oye, espérate Pamelita, dime Corróbórame Y Jairo Que estás tan en silencio Lo que pasa es que Hoy día vengo a aprender Porque uno crece Con todos estos mitos Entonces es bueno Poder escuchar Y solamente yo quería Argumentar Porque lo escuché El otro día Me lo comentaba Un señor que trabaja Conmigo Que él trabaja En la construcción Y me decía Pucha, mira Estoy teniendo problemas Con la Ju No voy a decir Un nombre completo Pero dice Mira, llego Y ella quiere Pero mira Yo todo el día Estuve trabajando En la construcción No sé cómo Mierka le voy a llegar A fin de mes La pandemia Me tiene complicado Pucha, llego Y lo único que quiero Es comer algo Y dormir Y pensar Cómo Mierka Le voy a salir de esto Y no significa Que no la amo Que no la deseo Pero mi cabeza En este momento Está en otro Y ese era como Un pensamiento Que antes Los hombres no lo decían Porque Porque era tabú Una masculinidad Mal expresada Que el hombre Siempre quiere Y nosotros Ah, el macho Y siempre va adelante Y en realidad No es así La sociedad va a charlar No, y a propósito De lo que dice Jairo Y de la pregunta Que nos llega De nuestra televidente O nuestro televidente No sabemos Yo quería preguntarle A la PAME Porque te acuerdas No, no, no No, hija No, no, tranquilidad Tranquilidad No, pero ¿Te acuerdas tú De que antes Mentíamos O mentían Me incluyo Para no Sí, pero es que Y se decían cosas Que no eran Por ejemplo No, si nosotros Todos los días Estamos súper bien Sí, no Yo debo decir Que en mi época Que estuve en el cautiverio Ahí yo tenía problemas Con el Con el secuestrador Que tenía Porque aquí Yo corroboró el mito A mí me pasaba Que yo tenía Muchas veces ganas Y mi pareja no Y tenía que ver también Porque mi trabajo No me requiere No, como yo siempre No, como yo siempre lo paso Bien trabajando Yo nunca me he sentido Estresada por pera Sin embargo El sí Que es lo que pasaba Que a veces me encontraba Con tantas negativas Como que Oye, hoy día No Oye Hoy una sopita Le hacía marisco Hoy Pero me lo juro A todos Le metía cosas En la sopa Todo Y me encontraba Con tantas negativas Que yo claro Decía Pucha Ya no le gusto Ya no querrá Andará por fuera Qué estar haciendo Y provocaba Una inseguridad Tremenda en mí Ese problema El enfrentarme Constantemente a negativas ¿Y lo conversaste En algún minuto, Pame? ¿Ah? ¿Lo conversaste En algún minuto? Sí, lo conversé Y él me decía Que yo era muy cargante La verdad Pero Toma Eso porque me dijeron No, es que vos Es muy cargante Pame Le quería estar encima De uno todo el rato Bueno Terminamos divorciándonos Claramente Claro No había sincronía ahí Por lo que le echabas A la sopa Claro Constantemente Se lleva como la carga De la responsabilidad sexual Al hombre Y pasa muchas veces Que cuando la asumimos Nosotras Tampoco es muy bien mirado A veces por el otro Entonces ahí Como ha faltado Mucha comunicación Y no nos han enseñado A hablar estos temas Es que nunca hemos hablado Los temas De hecho, sin embargo El otro día Y aquí mi mamá Si me está viéndome a matar La llevé al gastroenterólogo Le dijo Doctor, yo soy frigida Toda mi vida No sé por qué Y cuando salimos De la consulta Yo le dije Mamita Era el gastroenterólogo Claro No te enseñaron No te enseñaron No nos enseñaron A tocar nuestro cuerpo A conocernos A saber lo que nos gustaba A hablar de nuestra sexualidad Nunca nos enseñaron Entonces No es que tú hayas sido frigida Es que probablemente Este de mi edad De mi edad Sobre 60 años En la que ya El cuerpo no te acompaña Exactamente igual Como la performance Que uno hacía Cuando era más joven Y todo estaba durito Y bonito Y bien firme Creo que en eso Creo que en eso hay que pensar Los pacientes que tienen Algún tipo de discapacidad O pacientes que están hospitalizados Largo tiempo O sea Hay que aterrizar Estos temas Y te agradezco Que hoy día Ya me has podido Como de alguna manera Como abrir un poquito El programa A un tema Que uno no quiere Ni pensar Es como la muerte La sexualidad Es como la muerte Nadie la conversa En familia Pero siento que es algo A lo que hay que abrirse Porque a veces Las soluciones Por ejemplo En las personas De más edad Enseñarles A jugar A volver a rescatar El sentido De la emoción Del juego Del juego erótico De la conversa Del imaginar mundo Es verdad Que uno vuelve a sentir Esas cosquillitas En la guata finalmente Llegó una pregunta Que aparentemente Me soplan desde arriba Está relacionado con esto A ver Mi señora está llegando A la menopausia Y anda regalona Yo le digo Que le voy a tirar agua Me dice Te voy a echar a la abuela Me dice que es el relajo De no tener más hijos ¿Cómo yo me puedo poner Más las pilas Ya que de aquí Es ella la que quiere Y me pilló de sorpresa Ay, qué buen testimonio Gracias, gracias Nicole O sea, voy a sumarme Un poquito A lo que estaba diciendo Recién la doctora Que es que Esto que lo mencioné Como una idea De agarrar a las personas Más adultas Y meterles como El concepto del erotismo De la imaginación Se hace con todo el mundo No solo con la gente adulta Yo creo que La sexualidad humana Es lo que es Porque la erotizamos Y el problema Que tenemos En esta sociedad Es que creemos Que eso no tiene Que ser trabajado Que creemos Que el deseo Es algo que Tiene que ser espontáneo Que es la falsedad Más grande que existe O sea, que uno De un minuto a otro Está excitado Claro De un minuto No solo de un minuto a otro Estás excitado Sino que de un minuto a otro Tienes que desear Lo que ya tienes Y lo que has deseado Durante toda tu vida Y que realmente Llega un minuto En el que decir Lo conozco Al rey y al derecho Sé perfecto Qué va a pasar Es totalmente predecible Entonces mi deseo Empieza a desaparecer Y lo que no nos damos cuenta Es que en este rol El juego importante Es como yo Me estoy metiendo En esta dinámica Qué es lo que a mí me pasa Qué es lo que yo quiero Porque O sea, lo que tiende a pasar En la consulta Y lo que tiende a pasar En las dinámicas de pareja O sea Es que llegan a la consulta Y van a decir Lo que mi pareja hace mal Lo que mi pareja no tiene Lo que a mí me falta De mi pareja Y cuando está la pregunta De qué es lo que yo quiero generar Dónde yo quiero ir Qué es lo que yo quiero aprender De esta dinámica sexual En la que yo estoy entrando Como que nos olvidamos De mi propio punto En la experiencia Que estoy viviendo Yo conmigo incluso Eso es súper importante Y eso pasa A todas las edades Lo que pasa es que Lamentablemente Las personas que son Hoy día De una generación más adulta No tuvieron tiempo Para preguntarse esta cuestión Hoy día Nosotros no estamos preguntando más Pero a raíz de lo que Nos contaba la PAME recién De que Que su pareja le decía Que pucha Era muy ganosa Y todo el cuento Ella hizo la pega Y no resultó Entonces ahí ¿Qué pasa? Porque finalmente Él puede haberla culpado a ella Y ella puede haberlo culpado a él Perfecto Yo de esto Y a interrumpir Pero como que No se podía PAME Yo creo que la pregunta Que tendrías que haberte hecho En eso Que fuiste tratando De hacer súper proactiva ¿No es cierto? Como de Generar todo Hacer la receta perfecta Buscarla Era quizás Me compras cositas Yo que le hiciera Me te hagas Claro Claro Yo creo que Incluso la forma En la que lo estás diciendo Es muy cultural Muy de Voy a hacer la receta Voy a pensar En qué es lo que La sociedad me dice Que tengo que hacer Para conquistar En vez de entrar En tu relación de pareja Y ver qué es lo que tú necesitabas Para conquistar a tu pareja Esa era la pregunta Que te tenías que hacer ¿Lo pensaste para mí? Mira Sabéis que no 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 Yo trataba de hacer cosas Que pensaba que podían gustarle Que en algún momento Al principio Resultaron Resultaron Porque le gustaban Pero a medida que pasó el tiempo Parece que las mismas cosas Que yo hacía al principio Ya no le gustaban Entonces el recurso Al parecer se empezó a agotar Y qué pasó Que yo me empecé a frustrar Entonces en algún momento Yo dejé de hacer todo Y él una vez me preguntó Me dijo Ya no te acercás Ya no me dais besos Ya no me abrazás Le dije Es que me aburrí Me aburrí Le dije Me aburrí Y eso Aburrí No quisiera ni nada Es algo que pasa demasiado Hay que rescatar Eso sí Que el valor de la compañía El valor del matrimonio El valor del compañerismo Es 23 horas y 45 minutos No sexual Y no sé 45 Bueno ya Para que no se enoje mi marido Y ya Una hora Una hora Yo me he preguntado Yo que era mucho Doctora Le dio 15 minutos Nomás Una hora Pero cómo Y es mal a la hora Al final del día Súper cansado Ya fatigado En tiempos de COVID A veces hasta con susto La gente Yo creo que hay que Reencantarse Revalorizar El compartir Ya espérenme Que voy a dejar Pregunta planteada A propósito Lo que dice la doctora En la mañana En la tarde O en la noche A la hora que sea A la hora que sea Contéstenme Después de esta pausa comercial No se va Hoy tengo Hoy tengo